Hola amigos, bienvenidos a Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de selectividad que dice así. Escribe las fórmulas desarrolladas e indica el tipo de isomería que presentan entre sí las siguientes parejas y compuestos. Bien, empezamos por el apartado A, donde tenemos el propanal y el propanono. Escribimos las fórmulas desarrolladas del propanal, propano, son tres átomos de carbono. Y el propanono nos indica que es un aldeído, CH2, CHO y el blue. La propanona es igual, lo único que es, la única diferencia es que es una cetona, por lo que esto es un tipo de isomería de función. Es un tipo de isomería de función. Ya que la diferencia es el cuerpo funcional. Bien, pasamos al apartado B, tenemos uno buteno y dos buteno. Bueno, del butano, que son cuatro átomos de carbono, la diferencia está en el... en donde se encuentra la posición del doble enlace, en el uno buteno, que se encuentra aquí. Y en el dos buteno, pues, en la posición número dos. Por lo que esto es una isomería de posición. Lo único que cambia es la posición del doble enlace. Pasamos al apartado C. Tenemos el 2,3-dimetilbutano y el 3-dimetilpentano. Primero el butano, o sea, cuatro. De carbono, bien. Entonces, lo único que cambia aquí, tenemos que ver que el 2,3 significa, dimetil, que tiene en la posición 2 y en la posición 3, hay que ponerle un grupo metilo. Esto sería, o sea, H3, está en la posición 2, por lo que es el grupo metilo, se indica así. Y en la posición 3, también un grupo metilo. Y el 3-metilpentano, pentano son 5-dimetilcarbuno y la posición 3 tiene un metilo. Sería CH3, CH2. Y en la posición 3, que es esta, un metilo. CH3, CH2, CH3. Esto es un tipo de isomería de cadena. Ya que la diferencia es... Tengo una diferencia en la cadena. Isomería de cadena. Bien, en el apartado D, vamos a pasar de página. En el apartado D, tenemos el etilmetilete y el 1-propanolol. El etilmetilete, pues es un grupo etilo y un grupo metilo que se encuentran unidos por un metero. Sería esto. Luego tenemos el 1-propanolol, propanol, perdón, en el que es un propano, que son tres átomos de carbono, con un... Tiene un grupo alcohol. CH2 o H. Y esto es un tipo de isomería de función. Bien. Función. Y con esto llegamos al final del ejercicio. Si te ha gustado, visita Institute. Un saludo.